todos habremos alguna vez ido aunque sea de invitados a algún restaurante elegante y te sorprende el estupendo servicio de los meseros que te explican con lujo de detalles cada uno de los platillos de la carta te explican qué bebida te conviene más a tus gustos te recomiendan el término de cocción adecuado a tu corte de carne te hablan acerca de los ingredientes exóticos o te recomiendan el salmón fresco que les acaba de llegar ese día y te saben dar razón de la extensa carta de vinos y cuáles hacen mejor maridaje con el platillo que vas a pedir y que tenemos un merlot muy bueno chileno que nos acaba de llegar y todos esos términos que manejan pero yo me he puesto a pensar bueno los que trabajan allí como meseros podrán comerse un platillo de esos digo porque uno ve los precios de la carta y pues creo que un solo platillo puede costar casi el sueldo promedio de un mesero a la semana podrán acaso darse esa clase de lujos lo mismo me pregunto de los que muestran en las agencias de automóviles de lujo que te describen a la perfección cada una de las funciones de ese carro pero alguien que trabaja en una agencia de esas podrá tan siquiera soñar a tener un auto como esos o los que están en las tiendas departamentales de lujo que te ofrecen los más finos relojes trajes vestidos joyas perfumes ellos comprarán algo de eso cuando cuesta mucho más de lo que ellos ganarían a la semana o al mes así es la realidad en muchos oficios donde tienen que ofrecer lo que no pueden tener dígase lo mismo en el negocio de las drogas ellos se enriquecen haciendo que otros consuman pero ellos ni locos la consumen no ellos perfectamente saben que si empiezan a enviciarse con ese producto echan a perder sus vidas entonces ellos se hacen ricos echando a perder vidas pero no son tontos como para echar a perder la propia verdad bueno y esto que sucede en tantos ámbitos ocurrirá también en el ámbito de la fe es decir habrá tantos que son maestros de la palabra de la religión de la moral pero sólo expertos en decir por qué está mal lo que otros hacen en decir lo que otros deberían de hacer en dar consejos a veces muy difíciles que solucionen los problemas de los demás pero ellos no lo harían que nosotros los cristianos seamos los que juzgamos duramente porque tampoco nos vamos a tomar en serio eso de que no hay que juzgar nosotros por supuesto que no pondríamos la otra mejilla no amaríamos a los enemigos no dejaríamos todo por seguir a jesús no pondríamos la grandeza en el servicio eres muy bueno para decírselo a otros para echar cargas pesadas sobre los demás que tú ni con el dedo quieres mover como hoy jesús nos dice en el evangelio pero tú ni de chiste lo harías esa descripción que jesús hace de los escribas y fariseos de su tiempo de quienes dice hagan lo que ellos dicen porque hablan muy bien pero no emiten sus obras porque su vida deja mucho que desear hoy que esa descripción nos quede a tantos que hoy nos ufanamos de que nos llamen como jesús no falta entender mejor que no es que jesús no haya prohibido usar esas palabras sino que no busquemos ocupar esos lugares como algo que nos da estatus ante la comunidad ser padre para yo ser el que mande a todos y nadie me mande a mí no sé padre porque eres reflejo del amor de dios que cuida y ve por todos sus hijos que te llamen padre pero que tú a su vez seas hermano y sobre todo hijo de dios que si eres maestro de la palabra sea porque antes fuiste discípulo de la palabra y lo sigues siendo siempre porque tú comunicas lo que a su vez recibes y obedeces de dios que no te llamen guía solo porque eres de esos que dicen por dónde irse pero ellos no siguen del camino ni locos sino porque son los que dicen síganme vamos por delante porque conozco el camino ya que lo he transitado muchas veces o porque lo estoy transitando contigo de esa manera si podemos usar esas funciones pero sabiendo que nuestro padre nuestro maestro nuestra guía es solamente el señor el día en que seamos nosotros los primeros en seguirlo las palabras saldrán sobrando que tengas un bendecido día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén